se lo llevaron a guardia, se lo llevó, está preso, se lo llevaron para el comando de la guardia no me lo quisieron dar, se lo llevaron, se llama Iverson Carmona, tiene 16 años, se lo llevaron, lo tienen allí en el comando entraron al negocio, se metieron al negocio y me lo sacaron, hoy 26, 26 de noviembre, de septiembre se lo llevaron, me lo tienen al comando, por favor ayúdenme, se lo llevaron y ahora está con Maritano Peña, está con Maritano Peña, está con Maritano Peña, es un menor de edad la belleza del alcalde, vamos a difundir, vamos a difundir, vamos a difundir y hacemos responsables, hacemos responsables al alcalde Juan Pará por este secuestro de este menor de edad y a los cuerpos represivos que actuaron hoy en el municipio Peña en contra de la voluntad del pueblo ¡Persona Libre! ¡Hasta que usted me va a parar!